Toda una apuesta público-privada por el fortalecimiento y fomento de la participación ciudadana en cultura se concretó tras la firma de renovación del Acuerdo de Cooperación entre Minera Kim Ross y el Consejo de la Cultura y las Artes de Atacama. A la ceremonia asistieron la Directora Regional de Cultura, Caticis Lobos, el Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Kim Ross, José Tomás Letelier y el Intendente de Atacama, Miguel Vargas. Este acuerdo es muy importante, lo valoramos enormemente y claramente grafica el compromiso de todos quienes vivimos en Atacama por el crecimiento y fundamentalmente también por el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con fortalecer la educación, con fortalecer la cultura, hacer la accesible y este acuerdo va en esa dirección. Para nosotros la cultura es un componente muy esencial en el desarrollo de las personas. Es un alimento para el espíritu y cuando las sociedades logran alimentar el espíritu de sus miembros se fortalecen notablemente. Para nosotros el poder aportar a que la población de Atacama fortalezca su espíritu con una oferta cultural importante es sumamente relevante. Ambos estamos aportando con recursos importantes para traer artistas de categoría internacional a la región para que la gente pueda tener acceso efectivo a la cultura. Nosotros somos una región que a veces queda lejana de las cosas que pasan en Santiago y en el país y nosotros tenemos como obligación, como consejo, generar los accesos que corresponden. Gracias. 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 Gracias.